Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Germán Alberto Mejía Salgado, soy estudiante de octavo semestre de la Universidad del Rosario y a continuación vamos a hablar algo acerca de equipos oftalmológicos. Como concepto importante a tener en cuenta es que el consultorio oftalmológico junto con su equipamiento se denomina la unidad en oftalmología. Aunque el equipo de una consulta puede ser muy variable según la subespecialidad, típicamente consta de un equipo básico para hacer el examen oftalmológico el cual incluye la medición de agudeza visual, sea lejana, cercana, el examen externo, la respuesta pupilar, la evaluación general tanto del segmento anterior como del segmento posterior y ya dependiendo la subespecialidad podríamos encontrar otros equipos como un topógrafo corneal, un paquímetro, un tomógrafo de coherencia óptica, entre otros. Empezando a hablar de la exploración del segmento anterior, esta consiste en un estudio detallado de prácticamente todos los tejidos de la parte anterior del ojo e incluso estructuras del vitro anterior mediante la lámpara de hendidura. La exploración del segmento anterior siempre debe ser minuciosa pero no necesariamente completa, es decir, algunas áreas solo se explorarán cuando la historia clínica, el examen físico lo indican o simplemente pues el especialista está buscando algo en específico. Debe siempre comenzarse con una visión muy general, con una iluminación difusa, estos conceptos y técnicas de iluminación hablaremos más adelante para entenderlos mejor y también debe realizarse a pocos aumentos, para luego irse centrando en los detalles de cada estructura a evaluar, utilizando los distintos métodos de iluminación según sea necesario. Al ser la lámpara de hendidura el equipo principal para esta valoración del segmento anterior, pues va a ser el equipo en el que nos vamos a centrar. Respecto a la lámpara de hendidura, pues es un instrumento óptico que permite examinar el ojo con amplificación usando varios tipos de iluminación, recibe su nombre por la capacidad de proyectar este tipo o esta forma de luz, que es lo que se denomina la forma de hendidura, la cual permite examinar en vivo cortes de los tejidos oculares que en la normalidad son transparentes o translúcidos, así como alteraciones de nivel tanto elevaciones como depresiones, digamos elevación puede ser un tumor, supera el examen externo al permitir una visión binocular y estereoscópica con una gran variedad de aumentos, que pueden ir desde 10 a 500, con una iluminación de forma de intensidad también variable. Se usa sistemáticamente para la evaluación del segmento anterior, incluyendo como dijimos, pues estructuras tanto el vitro anterior, sin embargo, mediante distintas técnicas o accesorios como lentes específicos se le pueden dar otros usos, tales como la evaluación del segmento posterior, la tonometría o medición de la presión intraocular, las mediciones lineales tanto de tejidos como lesiones, fotografía oftalmológica y terapia lase. En la imagen, por ejemplo, podemos ver la evaluación del ángulo corneo escleral mediante un agonio lente de 6. Respecto a los componentes de la lámpara de hendidura, la lámpara de hendidura consta de tres principales componentes. El primero es el brazo de observación, que contiene los oculares y el selector de cambios de aumento. El segundo elemento importante va a ser el brazo de iluminación, que contiene la fuente de luz y la mayoría de sus controles. Y por último tenemos el soporte del paciente. Estas tres partes se van a sujetar en una base que dispone de una palanca de control o joystick, que me permite desplazar tanto el brazo de observación como el brazo de iluminación, y todo esto se va a conectar como una unidad a un transformador eléctrico. Viendo un poco más acerca del brazo de observación, pues cuenta con unos oculares, por los cuales permitirán una visión binocular al examinador. Estos oculares pueden venir de 10, 16 o 25 aumentos, según la preferencia del doctor. Los oculares se van a acoplar a una carcasa que contiene los elementos de ampliación, que son manejados por una palanca que como vemos puede ubicarse lateral a esta carcasa, o en algunos casos inferior a esta. Respecto al brazo de iluminación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es parafocal al brazo de observación. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen del brazo de iluminación y la imagen vista por el examinador se van a enfocar siempre en la misma localización en todo momento, siempre y cuando se hayan enfocado previamente los oculares y no se haya desajustado esta función. Como vamos a ver en el video, el brazo de iluminación puede inclinarse así como girarse 180 grados lateralmente, consiguiendo que el examinador pueda dirigir el haz de luz a cualquier punto de orden nasal a temporal. Entonces ahí estamos viendo la inclinación. Y el desplazamiento lateral que puede ser a 180 grados. Bueno. Encima del brazo de iluminación nosotros encontramos lo que se denomina el portalámparas. Este portalámparas básicamente contiene la bombilla la cual proporciona la iluminación de este brazo. En la base de este portalámparas hay una ventana que vemos acá en forma de disco, la cual está acoplada a una escala milimetrada que indica la altura del haz de luz empleado, siendo útil así para medir los tejidos o lesiones. La longitud de la hendidura va a ser controlada por un mando inferior al disco, que a medida que lo vamos girando aumenta o disminuye la altura de la luz. Así como al dirigirla hacia los lados puede modificar la orientación y la rotación de la luz. Entonces, como vemos ahí en el video, a medida que vamos girando, se va cambiando la altura de la hendidura y esta va a estar indicada por, digamos, la ventana tipo disco que tenemos acá. Entonces, ahí estamos aumentando la longitud de esta hendidura y ahí la estamos disminuyendo. Y a medida que lo vamos hacia los lados, la hendidura va adquiriendo una orientación diferente, un sentido diferente. Entre el disco de medición y el mando de control de la longitud del haz de luz de hendidura, se encuentra una palanca que a su vez permite regular la intensidad de luz y acceder a los filtros como el azul de cobalto. Entonces, ahí vemos cómo regulamos esa intensidad, cómo adquirimos la capacidad de forma de hendidura y también tenemos acceso a los filtros. El primero, el verde de aneritra, y el segundo, el azul de cobalto. Este brazo también dispone de elementos en su parte inferior que nos ayudan a modificar la anchura del haz de luz. Así podemos, digamos, tener, pues, anchuras, unas hendiduras con anchuras muy mínimas de hasta un milímetro, que son esenciales en el caso, por ejemplo, medir la inflamación de la cámara anterior. Hablando un poquito del soporte del paciente, consta de dos barras metálicas verticales a las cuales se sujetan en la parte superior y además cuenta con dos sitios de apoyo, uno para la frente y el otro que es una mentonera. Como nosotros necesitamos que nuestro paciente tenga una mirada enfocada, la lámpara de hendidura cuenta con lo que se denomina luz de fijación, la cual se tiene que colocar delante del ojo no examinado. Una alternativa, por ejemplo, para las lámparas de hendidura que no tienen esta función es pedirle al paciente que mire la oreja del examinador. Ya viéndonos, yéndonos un poquito a la base, pues, encontramos el joystick, que es el que nos permite básicamente, como dijimos, el desplazamiento y la elevación y bajar también, pues, tanto el brazo de observación como el brazo de iluminación, según lo que estemos buscando. Este, digamos, también cuenta con un seguro, el cual para que, pues, en los momentos en que la lámpara de hendidura no se esté utilizando evitar este desplazamiento y sobre la base, como habíamos hablado, se va a encontrar el transformador, que es básicamente crear la corriente eléctrica. Este tiene tres posiciones para variar, pues, la intensidad de la iluminación. La más utilizada es la menos potente, la de 5 voltios, respecto, pues, a que el uso prolongado de la más intensa podría llevarnos a correr el riesgo de fundir la bombilla y, no más importante, el riesgo de fototoxicidad al paciente. Otros accesorios que podemos encontrar o que se pueden acoplar a esta lámpara de hendidura es el tonómetro de Goldman para la medición de la presión intraocular, así como el lente de Hirubi para examinar el fondo de ojo. Hablando un poquito de la preparación y la colocación del paciente, debemos hacer que, pues, nuestros pacientes se sientan cómodos. Para tener una buena evaluación debemos colocar y ajustar al paciente tanto en la mentonera como en la banda frontal de una manera adecuada y, una vez esto, se puede tanto elevar como bajar la mentonera para nivelar el ojo con la marquilla que cuenta, digamos, la parte de soporte del paciente. Recordar también que por higiene y para que el paciente se sienta más seguro, podemos, o después de cada evaluación, se deben retirar las almohadillas de papel que se tienen acá en la mentonera. En el momento en que se inicie el examen, debemos evitar deslumbrar con una cantidad de luz muy grande al paciente, por lo que podríamos empezar con un filtro azul de cobalto, verde aneritra o una forma en hendidura, o si ya vamos a utilizar iluminación difusa, de pronto bajarle la intensidad a esta luz. La lámpara de hendidura realmente puede iluminar los tejidos de diversos modos según lo que el doctor esté buscando. A grandes rasgos, pues ofrece seis opciones para la iluminación. La iluminación difusa, focal directa, reflexión especular, la transiluminación, la lateral indirecta y la dispersión escleral. Estas pueden darse de manera estática, evaluarlas de manera estática, así como puede ser una iluminación oscilante. Es decir, moviéndola de limbo nasal, limbo temporal, para, digamos, identificar lesiones tal vez muy sutiles que con una iluminación estática no lograban verse. Empezando a hablar un poco de la iluminación difusa, se usa principalmente para obtener una visión general de la superficie ocular. Todo lo que son los párpados, las pestañas, la conjuntiva, la carúncula, la esclera y la córnea. Aunque realmente también puede ser útil para examinar estructuras intraoculares como lo es el iris y la cápsula del cristalín. Puede usarse tanto en luz blanca como en azul cobalto o verde anelito. Para este tipo de iluminación se acomoda el haz de luz con un ancho amplio, una altura máxima, dirigidos sobre la superficie ocular o los anexos a unos 45 grados más o menos, que puede ser desde el lado temporal o nasal. Como estamos manejando tanto la anchura como la altura máxima, debemos evitar deslumbrar a este paciente por una cantidad de luz tan grande, por lo cual la intensidad de la luz debería reducirse a la mitad o un poquito menos. La evaluación con tensiones adquiere cierta funcionalidad dependiendo de lo que estemos buscando, sin embargo esta la vamos a mencionar un poquito más adelante. La iluminación focal directa puede ser de dos maneras, según el ancho que nosotros le estemos manejando a este haz de hendidura. La primera que vamos a ver es el paralelepípedo de Vogt. Entonces, esto consiste en un haz de luz, que vamos a tener una altura máxima y una anchura intermedia, de más o menos 1 a 3 milímetros. La intensidad debe ser media, se va a enfocar oblicuamente, más o menos a unos 30 a 45 grados sobre la córnea, de forma que se observe un bloque cuadrilátero, que es lo que se denomina este paralelepípedo de Vogt, que es, digamos, esto está expresado, es la misma expresión. Este paralelepípedo de Vogt, digamos, nos ayuda a ubicarnos un poquito más en esta córnea. ¿Por qué? Digamos, la superficie 1, 2, 3 y 4 va a representar todo lo que es el epitelio corneal, la superficie 5, 6, 7 y 8 representaría el endotelio corneal, mientras que las superficies 6, 2, 4, 8 y las superficies 5, 1, 3 y 7 van a representar cortes ópticos de manera sagital sobre la córnea. Entonces, este nos ayuda a evaluar la córnea, viendo de pronto presencia o ausencia de nervios corneales, de cicatrices, de abrasiones, infiltrados, pliegues o estrías. También es muy importante que si el paciente usa lentes de contacto, evaluar cómo están estos lentes de contacto, que tengan una buena movilidad, que además permitan una interfaz de lágrima entre el lente y la córnea, ya que esto va a asegurar una buena oxigenación y que además el lente esté íntegro. Si nosotros, digamos, tal vez el paciente no se ha dado cuenta, pero puede tener este lente de contacto roto y esto claramente es un riesgo porque me puede llevar a abrasiones corneales. También nos ayuda a evaluar el iris, la superficie del cristalino, entre otros. La sección óptica es el segundo tipo de iluminación focal directa que tenemos. Este tipo de iluminación puede usarse para examinar un poco más a fondo la profundidad de lesiones de cámara anterior o cristalino. Para esto, a este paralel epípedo de Vogue se le va a estrechar la anchura. Acordémonos que acá estábamos manejando una anchura de 1 a 3 milímetros, se va a estrechar a 1 milímetro o menos, de forma que las superficies anterior y posterior que teníamos acá en el paralel epípedo queden muy finas, como un único corte sagital, que es a lo que se denomina la sección óptica. En esta sección óptica, el epitelio corneal se ve como una delgada línea ópticamente vacía, es decir, una línea acá negrita anterior muy, 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 muy fina. El resto de la cornea, el cristalino y el iris como reflejo de la luz van a adquirir, digamos, una tonalidad plateada o transparente por reflejo de la luz. La iluminación focal directa, tanto en sección óptica como en paralel epípedo de Vogue, va a ser la forma más utilizada en la lámpara de hendidura. Respecto a la medición de la inflamación de la cámara anterior, esta se puede evaluar con una forma especial de paralelepípedo, a la cual se le llama ascónico. En esta, acordémonos que en el paralelepípedo nosotros teníamos una altura máxima, y esto es lo que cambia en este ascónico. Acá la altura ya no va a ser máxima, sino que vamos a manejar altura de más o menos 2 milímetros, los cuales se van a enfocar a la cámara anterior. Cuando hacemos esto, nosotros adquirimos esta forma. Entonces, esa forma de cono, acá también como la podemos ver en el video. Las características de este ascónico deben ser de una intensidad lumínica alta, así como también la lámpara de hendidura debe estar de una magnificación alta, y es muy importante adaptar el consultorio. Debe estar a la mayor oscuridad posible. Con el ascónico, se puede evaluar la transparencia de la cámara anterior, la cual debe ser totalmente oscura o ópticamente vacía, como se denomina, digamos, a nivel de óptica. La presencia ya de desechos protéicos o celulares, que son indicativos de los fenómenos que conocemos de inflamación, como el Tyndall y el Fler, que son clásicos de uveitis anterior, pues van a ser evidenciados con este método. Acordémonos, igual que la clasificación de son, de uveitis, realmente para tener un conteo estandarizado, pide que la hendidura, que esa luz de hendidura sea tanto de un milímetro de longitud, como un milímetro de ancho, es decir, casi una sección óptica. Respecto a la medición de la profundidad de la cámara anterior, esta se logra enfocando un haz de luz tipo sección óptica a un ángulo de 60 sobre la córnea periférica, casi que justo dentro del limbo, y visualizándolo a una magnificación baja. ¿Para qué es importante valorar como este ángulo? Pues sabemos que con este podemos evaluar el riesgo o la predisposición del paciente al glaucoma por sierra angular. Este riesgo realmente podría ser mejor calculado con la medición de la amplitud del ángulo cornoescleral, que sabemos que es este ángulo, el ángulo formado por la córnea periférica, la esclera y el iris. Sin embargo, pues la anatomía ocular impide su visualización directa con la lámpara de hendidura. Por lo que digamos, como en aras de facilidad, nosotros deducimos esta amplitud mediante la relación de el espesor corneal y la distancia entre el iris y el borde corneal posterior, es decir, lo que se denomina intervalo acuoso, y esto lo medimos con el sistema evangélico. Entonces nosotros siempre estamos comparando, por ejemplo, este grosor corneal con el intervalo acuoso, que es la distancia entre la córnea posterior y el iris. Entonces, por ejemplo, acá vemos los grados del sistema evangélico. El grado 4 es el que me dice que el intervalo acuoso es proporcional a un espesor corneal periférico, es decir, esta distancia es igual o mayor que esta distancia. Ya digamos, el intervalo 3 me dice que esta distancia corresponde a un tercio o a un medio de esta distancia, y así sucesivamente. Entonces, bueno, por ejemplo, acá vemos entonces cómo se dirige esa sección óptica a la parte periférica, o más o menos unos 60 grados hacia el limbo para correlacionar lo que es el grosor corneal, que sería en este caso este, con el intervalo acuoso, que ya nos lo va a mostrar, más o menos sería esa distancia. Entonces ahí estaríamos hablando de un banjeric 4. Diferente acá, hacemos la misma técnica. Ahí podríamos identificar el grosor corneal, ese sería el grosor corneal, y esta parte sería el intervalo acuoso. Entonces, ahí estaríamos refiriéndonos a un banjeric grado 1. La mayoría de la literatura firma una cámara estrecha en grados 1 y 0, y todo paciente con un banjeric 2 o menos debería realizarsele una agonioscopia de inmediato. Bueno, hablando ya un poquito más de los tipos de iluminación, tenemos la reflexión especular. Entonces, una reflexión especular, básicamente, ¿qué es? Es un área de iluminación muy intensa, que es causada por la reflexión de la luz directamente hacia los ojos del examinador. Para conseguir una reflexión especular, el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Para que esto se logre, se debe proyectar este ángulo de incidencia desde temporal, con un ángulo de iluminación muy amplio, casi de 60 grados, respecto al eje de observación del paciente. Para que así, cuando incida y empiece a reflejar, digamos, como que solo entre a un ocular del examinador. Las características de las que acá se deben incidir, pues debe ser de una anchura tipo paralelepípeda, con una intensidad alta, y esta técnica se usa principalmente para examinar el endotelio corneal. Aunque realmente, pues también podría servir para el epitelio, el espesor de capa lipídica de la película lagrimal, desechos en esta película lagrimal, e incluso el cristalín. ¿Por qué es importante esta reflexión especular para el endotelio corneal? Entonces, acordémonos que el epitelio corneal normalmente tiene un patrón de mosaico, como se observa en esta microscopía confocal, cosa que cuando incide este rayo de luz incidente a este patrón, digamos como que las células van a generar este rayo reflejante, pero estos bordes intercelulares, como son tan irregulares, no van a reflejar la luz, sino que, por el contrario, se van a ver como ópticamente vacías. Esto permite que se pueda distinguir en vivo células endoteliales individuales con sus bordes delimitados. Acá en la imagen inferior, nosotros vemos lo que se denomina una cornea gutata, la cual se presenta en estadios iniciales de la distrofia de Fuch. Entonces, esta es una distrofia en que se va destruyendo progresivamente el endotelio, dejando espacios sin células. Y es lo que estamos viendo acá, estos espacios, porque, digamos, cuando se va degenerando, estas células hexagonales se van expandiendo, pero cuando la distrofia es excesiva, se generan estos espacios y es lo que realmente vemos acá. Como otra técnica, tenemos la transiluminación, o técnica de retroiluminación, esta consiste en evaluar los tejidos, pero no desde anterior con la luz incidente, como lo hemos visto en las anteriores técnicas, sino que esta evalúa el tejido de manera con el rayo reflejado, no con el rayo incidente, sino posterior con el rayo reflejado. Entonces, nos ayuda a evaluar la cornea y el iris. En la cornea, por ejemplo, nos permite detectar fácilmente vacuolas en el epitelio, vasos sanguíneos, depósitos, así como otras anomalías en la superficie corneal posterior. En el iris, digamos, es muy útil para evaluar desgarros o áreas de atrofia. Entonces, para que este método funcione, acá no pueden, como habíamos dicho, digamos, ser parafocales el brazo de iluminación y el brazo de observación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy observando la cornea, yo tengo que tener iluminado el iris, porque no lo estamos, volvemos a repetir, no estamos evaluando la cornea con la luz incidente, sino con esta luz reflejada. Entonces, para evaluar cornea, enfoco la cornea, el brazo de observación en la cornea, pero el brazo de iluminación está llegando al iris para que se devuelva acá la cornea. Ahora, si estoy evaluando el iris, si estoy evaluando el iris, nosotros deberíamos hacer que el haz de luz, digamos, incida hacia posterior, ya sea cristalino o incluso fondo de ojo, y este se devuelva para iluminar, digamos, el iris y poder así, digamos, evaluar. Otro tipo de técnica que nosotros tenemos es la iluminación lateral indirecta. Para esta técnica, el haz de luz se va a enfocar en, digamos, sí, en la cornea o el cristalino, pero no va a ser en el área de la lesión, sino en una zona adyacente a esta área de la lesión. ¿Cómo deben ser las características de ese haz de luz? El haz debe ser tipo paralel epípedo, con una intensidad baja-media, y la lámpara de hendidura debe sí estar a una magnificación alta. Este tipo de iluminación va a ser útil para lesiones un poco traslúcidas, como ciertas opacidades corneales, o incluso nódulos iridianos, también es muy útil. En la imagen, entonces, pues, por ejemplo, vemos una opacidad corneal, producto de una cicatriz mediante este método. Otro de los tipos de iluminación es la dispersión escleral. Para generar este efecto, se incide el haz de luz de tipo paralel epípedo, es decir, esa anchura media que veíamos, a una intensidad alta sobre el limbo. Cuando logramos esto, digamos, el haz va a atravesar la cornea, reflejándose sucesivamente en sus superficies anterior y posterior, que es a lo que se denomina reflexión interna total. El resultado de esto es que el limbo brillará en toda su circunferencia, generando un resplandor interno. Es muy importante también que para su valoración, la magnificación de la lámpara de hendidura debe estar baja. Esta técnica es útil para detectar opacidades corneales muy sutiles, digamos, porque físicamente, estas áreas que son menos transparentes, van a dispersar más la luz, que es esta luz que se está reflejando, para así poder detectar anomalías como edemas epiteliales, cicatrices corneales o cuerpos extraños. Bueno, hablando de la iluminación tangencial, es una técnica en la que el sistema de iluminación se va a dirigir oblicuamente, más o menos a unos 70 a 90 grados, de manera difusa, con una intensidad media-alta, al canto externo. Esta es una técnica muy útil para la iridología, ya que nos permite detectar alteraciones como tumores en el iris, alteraciones de la pigmentación de este tejido. En la imagen, por ejemplo, podemos observar un coloboma, que es esta malformación genética, por alteraciones en el gen Sonis Hitchcock. Por último, para hablar de iluminación oscilante, era lo que habíamos mencionado antes, que es básicamente que esta iluminación dinámica nos va a permitir, digamos, detectar anomalías sutiles que con una iluminación estática no veíamos, ya sea tanto de manera directa como indirecta. Bueno, hablando un poco más de las tensiones en la lámpara de hendidura, entonces, estos son colorantes para la película lagrimal, que facilitan la exploración de la superficie ocular, ya que resaltan o hacen más evidentes cambios patológicos. Los más usados son la floreceína, el rojo-rosa de bengala y la verde de lisamina. ¿Cómo encontramos, digamos, clínicamente estos, o cómo los usamos? Pueden usarse en colirio, estas están mezcladas con anestésico tópico, o en tiras de papel que se impregnan de este colorante y se humedecen con lágrimas artificiales, anestesia tópica, para luego colocarlas en el párpado inferior, de manera interna, y así pedirle al paciente que parpadee y tener una buena distribución de este colorante. Hablando un poquito de la floreceína, es importante entender que ésta no tiñe ni epitelio corneal ni conjuntival, sino que lo que tiñe es el estroma en estas áreas que carecen del epitelio o áreas con células epiteliales que tal vez esas uniones intercelulares son un poco débiles. Por eso es muy útil para detectar los defectos epiteliales, pero no porque tiñe el epitelio, sino porque tiñe, volvemos a decir, el estroma. Esta tinción se ve mejor con la iluminación difusa de la lámpara de hendidura y el filtro azul de cobalto, pues esta luz, digamos, hace como que el colorante emita un tono verde brillante y así pues tener como una mayor definición de los patrones, ya que el patrón y la morfología de la tinción va a tener un valor diagnóstico. La floreceína puede ser también muy importante para la evaluación de la presión intraocular con el tonómetro de Golma, así como para medir el tiempo de rotura de la película lagrimal. Importante que si vamos a evaluar inflamación en la cámara anterior, la tinción de floreceína debe hacerse después, ya que si se hace antes, digamos, la floreceína puede entrar a la cámara anterior y producir un falso fler verdoso. Por ejemplo, acá tenemos varias utilidades de la floreceína. En esta imagen podemos ver una queratitis con un clásico patrón dendrítico, que es esta lesión que se bifurca y terminalmente tiene estos bultos. Esto es una clásica infección por virus del herpes simple. En la segunda imagen, por ejemplo, vemos una lesión corneal teñida causada por un cuerpo extraño. En la tercera parte, que es un video, encontramos una prueba de Seidel positiva. La prueba de Seidel básicamente lo que evalúa es la presencia de un escape del humor acuoso cuando tenemos córneas perforadas. Generalmente este se realiza en pacientes traumatizados y es positiva cuando se observa un goteo de líquido transparente que no teñe en la película lagrimal que pues sí está teñida. Entonces, por ejemplo, podemos ver ahí la lesión. Sin embargo, pues ahí no sabemos si perfora totalmente esta cornea, es decir, si ahí está saliendo o no un humor acuoso. Se le instila la floreceína, vemos cómo con el filtro azul cobalto adquiere esa coloración verde y vemos este goteo que va, digamos, como disolviendo esta floreceína. ¿Esto qué significa? Entonces, que la cornea está perforada y que el humor acuoso está saliendo por ahí. Por otro lado, en este video, lo que tenemos es la evaluación del tiempo de rotura de la película lagrimal. Acordémonos que este es el tiempo entre el último parpadeo y la aparición de la primera, digamos, como área seca para así saber la calidad de esta película lagrimal. ¿Por qué? Porque pacientes, digamos, que sufren de ojo seco tienen una película lagrimal de pronto no con tan buenas características, es una película lagrimal muy fina, por lo cual se va a disgregar más rápido. Entonces, ahí, por ejemplo, entonces estamos instilando la floreceína en el borde interno del pacto anterior. Se le va a pedir al paciente que parpadee varias veces para que tengamos una distribución homogénea y se empieza a evaluar el tiempo de rotura. Entonces vemos cómo se empieza a secar esta córnea. Entonces para eso se cuentan los segundos para que la película se rompa. A más dure, más estable va a ser esta película lagrimal. Y ahí vemos menos de 5 segundos tenemos la rotura de la película lagrimal. Sería un ojo seco severo. Volvemos a ver este tiempo de rotura lagrimal tan corto. Entonces lo normal serían más de 10 segundos. ya ojo seco pues moderado de 5 a 10 y un ojo seco severo en menos de 5 segundos. Bueno, hablando de otro tipo de tensión, el rojo-rosa de bengala, a diferencia de la floreceína excesiva, teñir células epiteliales que están anormales o tal vez un poco desvitalizadas y es por eso que es tan útil para enfermedades como lo es el ojo seco. Entonces estas enfermedades pues sabemos que el ojo seco va a tener distintas patologías, una queratoconjuntivitis seca o un síndrome de Sjogren como lo vemos acá en la fotografía en donde las células epiteliales están presentes pero están anormales y adquieren toda esta tensión roja cuando se les instila esta tensión. Esta es algo irritante y realmente sí debe digamos instalarse previo un anestésico tópico. La verde de lisamina al igual que la rosa rojo de bengala tiñe el epitelio defectuoso pero este lo hace de color digamos diferente un azul verdoso si tiñe lo mismo pues también va a ser útil para evaluar el ojo seco es importante que su examen pueda hacerse con luz blanca o luz azulada y algo muy importante en que la diferencia de con el rojo rosa de bengala va a ser que esto va a ser un poquito menos irritante entonces hasta acá para hacer un resumen pues hemos aprendido digamos las técnicas de iluminación de la lámpara de hendidura y todas las funciones que la lámpara de hendidura solita puede hacer sin embargo cuando nosotros le metemos instrumentos adicionales a esta lámpara de hendidura podemos como llevarla sacarle más provecho a la lámpara podiendo tener más funciones entonces como digamos una mejor función de medida una armonioscopía para evaluar el ángulo de la cámara anterior podemos hacer una armonioscopía indirecta ver el fondo de ojo la tonometría para medir presión intraocular así como sacar fotografías muy buenas entonces realmente como vimos la mayoría de las lámparas de hendidura pues tienen este disco en el brazo de iluminación que habíamos mencionado estaba asociado a una escala milimétrica para medir las lesiones de las estructuras o las lesiones oculares las lámparas de hendidura pues que no lo tengan se puede comprar como tal el accesorio y otras formas de medir las lesiones es usar un ocular o lente que contenga esta escala milimétrica entonces esta imagen de este lente digamos se va a superponer a la visión del brazo de observación permitiendo una medición un poco más directa por decirlo así hablando un poco de la agonioscopía entonces habíamos hablado de que con la simple lámpara hendidura solita nosotros podíamos estimar la profundidad de la cámara anterior como con el sistema evangélic esto del sistema evangélic si se debe hacer de manera rutinaria en el examen sin embargo pues no es tan específico como pues lo es la agonioscopía ¿por qué? porque la agonioscopía es una visualización directa a este ángulo de la cámara anterior mediante el uso de instrumentos depende los instrumentos que yo use estaría realizando una oftalmoscopía directa o indirecta entonces en la oftalmoscopía directa acá utilizamos lo que se llaman lentes refractivos o gonioprismas el más usado es el lente de COEP de 50 dioptrías aunque la agonioscopía directa sí puede realizarse en el ámbito de una consulta normal realmente a donde más se usa es en un ámbito quirúrgico ya en la parte indirecta no utilizamos lentes refractivos sino lentes reflectantes o goniolentes que la característica principal de estos lentes es que poseen espejos internos entonces tenemos lente Goldman tres espejos y seis cuatro espejos esos son los más comunes tipos de de goniolentes la agonioscopía realmente puede ser innecesaria una exploración rutinaria dijimos que todo paciente con un Bangeric grado 2 o menos si debería realizársele una agonioscopía acordémonos que pues esta es fundamental para el estudio de glaucoma diferenciarlo entre tipo que sea abierto que tenga un ángulo abierto un ángulo cerrado también es útil para estudio de otras alteraciones en la región angular así como tumores en el iris la agonioscopía siempre debe realizarse normalmente después de haber realizado tanto la refracción como la oftalmoscopía sin midriasis ya que digamos por ejemplo para el lente de Goldman necesita que para una buena exploración se le acoplen sustancias que suelen ser un poco viscosas como la metilcelulosa o la hidroxicelulosa entonces estos ayudan si a acoplar un poco el lente pero digamos tienen de negativo en que generan una visión borrosa transitoria al paciente y también generan como una turbidez de este medio al momento de la oftalmoscopía sin embargo también es muy importante en la agonioscopía evaluarla tanto con un ojo que no está dilatado una pupila no dilatada y también evaluarlo después de la dilatación ya que digamos esta nos puede dar información adicional como el efecto de la midriasis en este ángulo y tener como una mejor visualización de la región del cuerpo ciliar cuando tenemos ya la pupila dilatada el ángulo realmente en la historia clínica puede describirse como la estructura más posterior que nosotros estemos observando entonces si la estructura más posterior que vemos es la línea de Schwab tendríamos una digamos estaríamos hablando de una cámara estrecha si por el contrario nosotros la última digamos estructura que estaríamos viendo sería el espolón escleral ya tendríamos una buena amplitud y una cámara anterior con muy buena profundidad digamos como el método más usado para la agonioscopía es el método de Schaffer ya otras clasificaciones como el de Spade pueden digamos añadir información adicional sobre la configuración y digamos la inserción del iris periférico pero lo que más se usa es el método de Schaffer para entender digamos un poquito más lo de los gonioprismas y los goniolentes como cuál es realmente la diferencia digamos algo muy importante entender es que el gonioprisma de Coepe es básicamente como una lupa entonces lo que yo veo es una imagen directa no hay ninguna reflexión es una imagen directa del ángulo todo lo contrario a lo que sucede en los goniolentes entonces dijimos que estos tenían espejos entonces estos espejos nos ayudan a reflejar la luz procedente de la zona opuesta del ángulo por lo que la imagen que el examinador ve no es directa acá sino que es indirecta porque es una imagen reflejada de todos estos espejos entonces hablando un poquito del Goldman tres espejos es un goniolente que realmente tiene cuatro lentes sin embargo tres de ellos si son espejos cada uno de estos posee una angulación diferente permitiendo así examinar diferentes partes del interior del ojo entonces por ejemplo el espejo 4 que tenemos acá permite una exploración del ángulo de la cámara anterior y del cuerpo ciliar el espejo 3 permite por su parte una exploración de la periferia del fondo de ojo el espejo 2 ya nos permite una visualización a la zona intermedia del fondo y el lente 1 porque este no es un espejo pues no necesito digamos que se refleje como tal directamente permite ver el polo posterior del fondo de ojo sirviendo así para la oftalmoscopía indirecta con la lámpara de hendidura a diferencia del Goldman el lente 6 digamos tiene como unas características particulares sin embargo digamos funcionan de la misma manera tienen digamos como la misma base de funcionamiento sin embargo cuáles son sus diferencias una de las más importantes es que el lente 6 no requiere solución de acoplamiento otra muy importante es que por ejemplo al tener cuatro espejos digamos yo acá necesito en el Goldman necesito rotar el lente dependiendo de lo que yo quiera ver sin embargo acá como el 6 tiene cuatro espejos no hay necesidad de rotar el lente además de esto el lente 6 puede usarse para realizar la agonioscopía de identación entonces ¿qué es esta agonioscopía de identación? entonces esta se puede hacer porque el lente 6 como tal tiene un diámetro menor que el diámetro corneal y entonces esta identación básicamente es una forma terapéutica para el glaucoma de ángulo estrecho que consiste en presionar la lente sobre la cornea con el fin de que yo al presionarlo el humor acoso se desplace hacia la periferia abriendo el ángulo bueno la tonometría o la medición de la presión intraocular pues es muy útil sabemos para el diagnóstico de enfermedades como el glaucoma o también para situaciones que generan hipotonía una disminución de la presión intraocular como lo es la iritis el desprendimiento de retina los escapes por herida posoperatoria así como perforaciones oculares ocultas en un paciente traumatizado que era lo que veíamos de la prueba de Seidel la presión intraocular del ojo es aproximadamente la medida de 16 milímetros de mercurio más o menos 3 hay diversos elementos que realmente pueden influir entonces digamos la presión intraocular no es estática depende de la hora del día de la edad incluso de factores genéticos y realmente no hay un valor en que yo pueda decir una presión intraocular normal o anormal la mayoría de la gente digamos o el parámetro que se podría considerar es una presión intraocular alta se puede considerar a partir de 21 milímetros de mercurio y una baja a partir de 8 milímetros de mercurio los tipos de tonómetros se van a clasificar en dos grupos según el modo en que determinen esta presión intraocular los que más conocemos son estos tonómetros de aplanamiento estos miden la fuerza necesaria para aplanar una área de córnea central entonces si yo necesito mucha fuerza para aplanar esta córnea central es porque tenemos presiones intraoculares muy altas y si por el contrario es muy fácil este aplanamiento es porque la presión intraocular que está manejando nuestro paciente puede ser baja por otro lado bueno aunque el Goldman es el más conocido hay otros que son portátiles cada uno digamos tiene tanto sus ventajas como desventajas antes no se manejaban digamos estos tonómetros tan especializados sino que se manejaban los tonómetros de dentación incluso se siguen manejando en continentes como África entonces el principio de este no es la fuerza necesaria para aplanar la córnea sino el peso necesario para hacer ese aplanamiento o esa dentación de la córnea entonces el tonómetro de dentación más conocido que tenemos es el tonómetro de Schutz que es este que vemos acá en la imagen es un instrumento barato portátil fácil de usar el paciente debe estar acostado para su medición sin embargo no es muy usado en la actualidad porque tiene distintos problemas entonces uno muy importante es que digamos este supone que la rigidez estelar del paciente está totalmente normal y que todos los pacientes tienen la digamos la misma curvatura corneal algo que pues sabemos que es muy difícil que pase entonces esto realmente la presión intraocular digamos no era muy exacta en pacientes con una miopía muy alta o con cirugía ocular previa edema corneal asociado a esto también tenía una difícil limpieza y calibración entonces siempre para el tonómetro como digamos esto tiene contacto con la córnea es muy importante que esté estéril que esté muy limpio entonces era muy difícil y se asociaba a incluso podría causar a veces endoftalmitis y también tener en cuenta que la aplicación de una pesa muy grande puede llevar a un aumento abrupto de la presión intraocular por lo que pronto era digamos tampoco le quitaba un poquito de especificidad a esta medición hablando un poquito más del tonómetro de Goldman consta de cuatro partes principales la punta del tonómetro que es la que tal como tal la que tiene contacto con la córnea esta cuenta como vemos acá con un biprisma entonces digamos cuando nosotros nos imaginamos que tiene digamos el área pues el área de contacto sería un círculo sin embargo al momento de que tiene un biprisma esto me genera dos semicírculos por decirlo así que son semicírculos que tenemos que unir en el borde interno para tener una una presión intraocular pues más exacta esto digamos la técnica para tenerla un poquito más clara la vamos a ver en este video tonometría la tonometría es la medida objetiva de la presión intraocular basada sobre la fuerza requerida para aplanar la córnea técnica ubique al paciente frente a la lámpara hendidura apoyando la frente y el mentón en su respectivo lugar aplique anestésico tópico y utilice floreceína en fondo de saco lagrimal de ambos ojos alinee el cono o prisma al frente del ápex corneal del ojo a examinar use iluminación máxima hendidura completamente abierta y filtro azul cobalto gradúe el indicador del tonómetro que marque 10 milímetros de mercurio tome la medida teniendo en cuenta los rangos normales que oscilan entre 10 a 20 milímetros de mercurio indique al paciente mirar derecho al frente y no cambie esta posición de mirada durante la toma de medida realice un acercamiento hasta que exista un toque del cono con el ápex corneal observe por los binoculares el patrón de semicírculos que forma el prisma que representa la lágrima teñida con floreceína que hace el contacto con dos partes externas que son la superior e inferior del prisma gradúe el tambor del tonómetro para alinear las márgenes internas y los semicírculos para que estos se toquen entre sí ligeramente retire el tonómetro del ojo del paciente y anote la medida obtenida que marca el indicador bueno entonces algo muy importante a tener en cuenta que es lo que se debe unir entonces realmente lo que debe tener contacto son el borde interno de cada semicírculo entonces esta sería la forma correcta en como deberíamos evaluar la presión intraocular en la forma b digamos ahí estaríamos subvalorando el valor es decir necesitamos más fuerza para que estos bordes internos tengan contacto es decir que el valor que verdaderamente tiene el paciente es más alto de lo que estaríamos calculando acá y acá por el contrario estamos sobrevalorando estamos aplicando una fuerza excesiva necesitamos reducir esta fuerza para que estos bordes internos se toquen y así tener la correcta presión intraocular por último algunas lámparas de hendidura llevan acopladas cámaras digitales que permiten hacer fotografías clínicas incluso en algunos casos la toma de videos ya terminando la parte de evaluación del segmento anterior iniciaremos la evaluación ahora del segmento posterior la exploración del fondo de ojo es muy importante para valorar el estado de salud ocular diagnóstico y seguimiento de enfermedades que pueden ser solitas del ojo o que pueden asociarse a enfermedades tanto neurológicas como incluso sistémicas para optimizar esta evaluación del segmento posterior se requiere que la habitación esté lo más oscura posible y que tengamos la pupila dilatada por lo que debe realizarse siempre después de medir la agudeza visual y también después del examen pupilar hay tres formas para explorar el segmento posterior acá las estamos viendo entonces tenemos el oftalmoscopio directo que todos conocemos el oftalmoscopio indirecto y también el biomicroscopio de lámpara de hendidura es importante que estos últimos dos pues requieren de de lentes de lentes para para su evaluación entonces que tenemos que observar en el fondo de ojo entonces acordémonos algo que tiene muy bonito el ojo y es que el ojo es la única parte del cuerpo que nos permite observar en vivo y de manera no invasiva el lecho vascular es la única parte de todo el cuerpo es importante distinguir los términos de fondo de ojo y polo posterior entonces el fondo de ojo básicamente es la superficie interna de la parte posterior del globo ocular es decir se incluyen estructuras del nervio óptico la retina su epitelio pero también la coroides y la esclerótica todo lo contrario a lo que es el polo posterior entonces el polo posterior es una zona más definida entre las arcadas temporales que incluyen la papila y la mácula entonces en este digamos fondo o en esta imagen debemos si en la evaluación del segmento posterior debemos evaluar pues todo el parénchima retiniano entonces esto acordémonos que es una membrana semitransparente de color rojizo este color este color pues es dado por la tonalidad del epitelio pigmentario y la retina este varía según también varios factores la raza la edad la tonalidad de la piel por ejemplo digamos pierde a medida de los años el brillo así como población afroamericanos digamos tienen una tonalidad menos rojiza también tenemos que evaluar muy importante la papila o disco óptico en este vamos a hacer vamos a evaluar tres cosas principalmente entonces la primera es la forma que esté redondeada u ovalada en sentido vertical más o menos el diámetro es de 1.5 milímetros este valor de 1.5 milímetros es muy importante para describir lesiones en el fondo de ojo también la segunda cosa importante evaluarle a este disco es el color que sea blanco rosáceo digamos como podemos acá tiene una zona central un poco más blanquecina la cual corresponde a la excavación fisiológica esta es de tamaño variable sin embargo no debe sobrepasar más del 30% del diámetro papilar su tamaño también sirve para el control de la evolución de patologías tan importantes como lo es el glaucoma y por último al disco le vamos a evaluar los bordes que estén netos bien definidos generalmente están más definidos en la zona temporal es frecuente observar pigmentos alrededor por otra parte en el fondo de ojo también tenemos que evaluar los vasos retinianos recordar que todo viene de la arteria central y salen las cuatro arcadas principales temporal superior temporal inferior nasal digamos bueno acá tenemos la temporal superior la temporal inferior la nasal inferior y la nasal superior todos estos siempre de la arteria central tenemos una relación vena arteria de tres a dos y también es importante distinguir qué es una vena y qué es una arteria entonces acá por ejemplo tenemos una vena entonces la vena se caracteriza por ser de color rojo un poquito oscuro como tipo vinoso el trayecto es un poquito más ondulado que una arteria y algo muy importante de las arterias que sería digamos esta es que tienen un reflejo luminoso en su interior entonces por ejemplo acá también esta sería la vena y esta sería la arteria entonces ahí vemos ese reflejo luminoso más o menos ocupa un cuarto por ciento de toda su anchura total a lo largo de todo el trayecto es importante que si pueden existir cruces arteriovenosos sin embargo en estos cruces no debe haber cambio de tamaño ni de dirección y lo que sí no debe haber es anastomosis también es importante pues la evaluación de la zona macular y la fobia que acordémonos pues es el área encargada de la visión central acordémonos que pues digamos la arteria central saca todas sus cuatro arcadas que van lo más distalmente posible pero la fobia es una zona avascular hablando un poquito del oftalmoscopio directo entonces este consta de un mango donde se encuentra pues la fuente de energía en su digamos cuello va a contar con un rostato o mando para regular la intensidad de la luz por otra parte tenemos el cabezal en este encontramos muy importante el disco el disco de enfoque también llamado disco de recos este es un disco que tiene pues digamos múltiples lentes de diferente poder dióptrico que pueden ir desde más 40 menos 25 dioptrías de acuerdo al tipo de oftalmoscopio que tengamos y cuál es la utilidad de esto nos permite enfocar estructuras digamos a diferentes distancias pero que se esté compensando tanto la metropía del paciente como la metropía del examinador entonces digamos uno las va girando entonces cuando uno lo gira en sentido horario estos números acá adquieren una coloración verde ahí se está refiriendo a que son lentes convergentes y cuando uno las gira en sentido antihorario esto adquiere una coloración roja pues por ser lentes divergentes realmente en el oftalmoscopio directo también tenemos varios como diafragmas y filtros entonces podemos hacer una evaluación digamos con una con sí con diámetros de luz distintos entonces el diámetro grande lo vamos a utilizar para la evaluación de pupilas midriáticas mientras que el pequeño pues va a ser importante para la visualización de pupilas mióticas este también nos ayuda o tiene la capacidad de generar esta forma de hendidura que como habíamos mencionado pues era muy útil para estas situaciones de elevaciones o depresiones en el caso digamos un tumor vean como digamos se desproporciona lo normal de que se debería ver también digamos es útil para comparar el calibre de los vasos y hacer como una exploración realmente más profunda de la cámara anterior también sería importante por otro lado ya digamos la forma o la apertura con fijación nos va a ayudar a medir la fijación del paciente que el paciente tenga una fijación fobial entonces por ejemplo esa X que estaría pues que se ve en la imagen estaría representando la fobia entonces en el momento de la técnica cuando nosotros le pedimos al paciente que por favor mire hacia la luz con esta digamos con estos diafragmas o filtros que tienen estas partes de fijación podríamos evaluar si el paciente efectivamente tiene una fijación fobial o si por el contrario si no alcanzamos a digamos ajustar esta X es porque el paciente pues sencillamente no tiene una fijación fobial también contamos con los distintos digamos filtros entonces tenemos el verde o luz aneritra el cual nos ayuda a destacar todo cuando digamos las estructuras vasculares o por ejemplo cuando estamos en una situación de una hemorragia fibras nerviosas también como que ayuda a mejorar la visualización de estas fibras el filtro azul cobalto como ya lo mencionamos sirve para resaltar esas erosiones o úlceras que se tiñen por la floreceína el oftalmoscopio directo finalmente lo que nos proporciona es una imagen muy amplia entonces nosotros podemos ver imágenes muy detalladas sin embargo proporciona una imagen con bajo campo visual es muy poquito el campo visual que vemos y algo muy importante es que la imagen acá sigue recta acá nunca se ha invertido la imagen respecto a la técnica el explorador siempre pues se debe situar al frente del paciente hacia un lado importante saber que si estamos evaluando el ojo derecho entonces vamos a coger el oftalmoscopio con la mano derecha y evaluándolo también con nuestro ojo derecho para pues tener digamos una mejor acomodación entonces inicialmente pues el dedo índice se tiene que poner en el disco de recos para mayor facilidad de la técnica entonces empezamos a evaluar a una distancia de un brazo 60 centímetros en donde ya podemos empezar a evaluar cosas como el reflejo rojo acordémonos que este reflejo es muy importante porque nos indica la transparencia de los medios digamos en población pediátrica pues va a ser muy importante para evaluación de retinoblastoma o cataratas congénitas por ejemplo y manteniendo digamos un ángulo de 15 grados respecto al eje visual del paciente nos vamos a acercar muy muy bien más o menos a unos 2 o 3 centímetros y sin perder la vista de este reflejo rojo pues es fácil que cuando ya lleguemos a esta digamos a esta distancia podamos observar la papila en caso digamos tener una rama vascular se seguirá el trayecto de estas hasta el origen común ya que pues todo el origen común de esto va a ser el disco óptico y para que digamos no pasen desapercibidos hallazgos significativos se va a explorar de forma ordenada entonces como dijimos vamos a examinar primero la papila se evalúan sus bordes color tamaño se continúa el recorrido por todas las arcadas vasculares hasta lo más distal que nos permita se deja pues para el final la exploración de la mácula entonces ahí si se le pide bueno algo muy importante es que en todo lo que hemos venido hablando el paciente debe estar mirando un punto fijo pero no realmente debe estar mirando a la luz ya al punto final si le vamos a pedir al paciente que por favor mire directamente a la luz y esto nos va a permitir evaluar ya la fobia como tal la zona de la mácula es importante que como pues esta es la zona encargada de la visión central pues es como el momento en que más incomodidad se le puede generar al paciente entonces intentar no demorarse ahí acá vemos un ejemplo o una representación de lo que puede ser una oftalmoscopía directa simuladores muy actuales que nos permiten ver esto pues es muy importante tener en cuenta que es una imagen virtual pero que digamos nunca está invertida o sea realmente esa es la localización digamos de la zona pero tenemos una amplificación muy amplia vemos detalles muy grandes digamos muy específicos sin embargo si vemos el campo que se le permite llegar al oftalmoscopio directo es muy limitado entonces uno realmente nunca puede llegar a ver la retina periférica con un oftalmoscopio directo solo se alcanza a ver el polo posterior por la retina periférica uno nunca la puede evaluar con un oftalmoscopio directo por el campo tan limitado que nos permite bueno hablando un poquito ahí como de las ventajas y desventajas entonces de ventajas del oftalmoscopio directo la facilidad de su uso su portabilidad útil para el cribado de digamos enfermedades que son problemas de salud pública como lo es la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva si digamos ver la excavación como la hemos mencionado para el glaucoma pues el costo de este también pues es menor a otros instrumentos y como siempre vamos a decir es una imagen amplificada sin embargo su campo es limitado y algo muy importante es que esta imagen tampoco está invertida inconvenientes es que no permite la visualización en medios turbios como lo es una hemorragia cataratas muy maduras opacidades corneales también severas y pues que su campo es limitado solo al polo posterior haciendo que no sea posible la evaluación de la retina periférica asociado a esto hay una falta de estereopsis o digamos una falta una incapacidad de evaluarlo binocularmente entonces se pierde un poquito la sensación de la profundidad ya hablando de la oftalmoscopia indirecta entonces el oftalmoscopio indirecto consta de un casco como vemos acá con un dispositivo binocular que reduce ópticamente la distancia interpupilar del paciente claramente pues también tiene un sistema de iluminación que se ajusta pues a un transformador de corriente eléctrica algunos casos no es todo este casco sino simplemente son instrumentos similares montados en gafas acá el examinador como vemos sujeta diversas lentes convexas de ampliación también llamadas lentes condensadoras estas pueden ir desde 14 a 30 dioptrías ya eso depende de lo que pues el examinador quiera evaluar en ese momento bueno el uso de depresores esclerales también va a ser muy útil o nos ayudan a mejorar la visualización de la periferia retiniana y el oftalmoscopio indirecto entonces vean que nos proporciona una imagen mucho más amplia tenemos campos de hasta 40 o 50 grados sin embargo el hecho de que no sea digamos la amplificación tan grande no me permite ver tantos detalles pero pues si me va a permitir el campo amplio evaluar la periferia retiniana un problema que digamos tenemos acá es que el uso de estos lentes hace que toda la imagen sea revertida e invertida es decir lo que en la oftalmoscopia directa era nasal en la indirecta va a ser temporal y lo que era superior va a ser inferior acá en esta indirecta respecto a la selección o que digamos el lente yo voy a usar pues habíamos dicho que el lente que se escoja va a depender de lo que se quiera examinar entonces la ampliación de un lente se va a calcular de la siguiente manera el poder refractivo del paciente el poder refractivo de un ojo normal sobre el poder refractivo de la lente entonces acordémonos que el poder refractivo más o menos son unas 60 dioptrías siendo la mayoría casi que 45 dioptrías aportadas por la córnea y el resto por el cristalino sin embargo pues también al poder refractivo incluye el humor vitro y el humor acuoso pero una menor proporción entonces esas 60 dioptrías divididas sobre el poder refractivo de la lente entonces por ejemplo supongamos que vamos a utilizar una lente de 30 dioptrías como lo vemos acá 60 digamos 60 dividido en 2 en 30 perdón me va a dar 2 es decir que vamos a tener un aumento de 2 veces sin embargo la magnificación lo que tenemos que tener en cuenta es que la magnificación va a ser directamente indirectamente proporcional al campo de visión es decir que siempre a más magnificación yo tenga yo voy a tener un menor campo de visión que es lo que pasa digamos cuando comparamos las 30 dioptrías con 15 dioptrías entonces acá ya estaríamos dividiendo 60 sobre 15 esto me da 4 es decir un aumento de 4 entonces unas 15 dioptrías me permite un mayor aumento pero un campo más limitado entonces por ejemplo cuando la pupila no dilata bien o se quiere ver la periferia ratiniana preferiría digamos yo usar una lente de mayor dioptrías que me da menos aumento pero un mayor campo si por el contrario yo lo que quiero es ver en detalle digamos el nervio óptico preferiría no tener un campo tan amplio pero si una gran magnificación utilizando una lente de menos dioptrías la lente estándar que se suele manejar es una lente de 20 dioptrías bueno otro elemento con el que podemos jugar es con la distancia del trabajo entonces la distancia tiene una relación directa con el campo de visión es decir a mayor distancia va a tener mayor campo de visión pero indirecta con la magnificación bueno digamos acá suponiendo que el examinador está utilizando el mismo tipo de lente nosotros podríamos digamos suponer que el examinador que está más cerca es el de arriba ya que digamos a menor distancia voy a tener un menor campo de visión pero una mayor magnificación listo también es importante saber que pues las altas magnificaciones disminuyen la capacidad de la binocularidad es decir esa digamos como capacidad de contraste que era como el mismo problema que teníamos en la oftalmoscopia directa y que la distancia habitual es más o menos de unos 40 a 50 centímetros bueno acá tenemos otro video que de pronto nos representa un poco más la oftalmoscopia indirecta donde es importante que nos ayuda a ver retina periférica pero de una forma invertida y pues con claramente menos ampliación que era lo que nos permitía el oftalmoscopio directo de la Bueno, para no olvidar, siempre debemos tener en cuenta las grandes diferencias que ya hemos mencionado de la oftalmoscopía directa e indirecta. Entonces siempre recordar que la oftalmoscopía directa nos va a mostrar una imagen muy amplificada, poco campo, pero que no va a estar invertida. En cambio, acá vamos a, en la oftalmoscopía indirecta, a tener una imagen ya de un campo mucho mayor, por eso es útil para la evaluación de retina periférica, pero que la imagen va a estar invertida. Entonces realmente, esta vendría siendo la arcada temporal inferior, esta vendría siendo la arcada temporal superior, esta vendría siendo la arcada nasal inferior, y esta vendría siendo la arcada nasal superior. Entonces, suponiendo acá, que tenviéramos una lesión de más o menos un diámetro de disco en el cuadrante temporal inferior, la verdadera localización en la oftalmoscopía directa vendría siendo este lugar, esta vendría siendo realmente la rama temporal inferior. Bueno, hablando ya por último del fondo de ojo, de la evaluación del fondo de ojo en la lámpara de hendidura, puede ser tanto con lentes de no contacto como con lentes de contacto. Los lentes de no contacto más utilizados son los lentes de más 90 dioptrías o más 78 dioptrías, que son lentes condensadoras hiperpositivas, que nos permiten pues una imagen ampliada y estereoscópica. Casi todo este tipo de lentes son esféricas, esféricas dobles, por lo que pues no importa el lado que mire el paciente. Para realizar esta técnica es muy parecida a la oftalmoscopía indirecta, entonces pues se sostiene, digamos, el lente condensador, y nos ayudamos también de los dedos para mantener abiertos los ojos del paciente. Puede variarse realmente la anchura de las de la lámpara de hendidura, de las de luz que yo esté utilizando. Sin embargo, digamos, no se recomiendan anchos mayores a 10 milímetros porque podría dispersar un poco la imagen. Acá la ampliación, pues cuando se usa la lámpara de hendidura, pues ya no solo va a depender del lente que se escoja, sino también el aumento en que esa lámpara de hendidura tenga. Entonces suelen escogerse entre 10 o 16 aumentos para empezar por la exploración, ya que realmente mayores aumentos no mejoran la resolución. La intensidad de la luz de la lámpara de hendidura, pues es mucho mayor de la que maneja una oftalmoscopía indirecta y mucho mayor más que tanto de la directa como la indirecta. Entonces esto cobra importancia por el riesgo de fototoxicidad que nosotros le podríamos generar al paciente, por lo que se recomienda una evaluación, digamos que el tiempo de la evaluación no sea más de 5 minutos, para evitar el riesgo de la fototoxicidad. Por otra parte, del lente de no contacto, tenemos el lente de Hruvi, es una lente plano cóncava de menos 55 dioptrías o menos 58 dioptrías, que neutraliza pues la potencia óptica del ojo normal, que ya sabemos que es de más 90 dioptrías, permitiendo o formando una imagen virtual y directa del fondo de ojo. El hecho de que estas lentes no necesiten contacto, como si lo necesitan otro tipo de lentes, que veremos en la siguiente diapositiva, hace que a su vez evite el riesgo de infección, que es un riesgo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ya respecto a la exploración del fondo de ojo, con una lámpara de hendidura con lentes de contacto, ya hemos visto uno, que es el lente de Goldman 3 espejos, existen otros, como el Goldman de menos 64 dioptrías, así como este lente que vemos acá, que es un lente de campo amplio, está a 130 grados, para lo que se denomina las panfundoscopias, que son usadas para explorar el fondo de ojo para la fotocobulación con láser. Bueno, muchísimas gracias, eso era todo, espero haya sido útil, muchísimas gracias.